¿Cómo está el equipo para hacerle frente a este encuentro? Que es campeón defensor de este torneo y evidentemente pues tenemos que hacer, ¿verdad? Valer todas nuestras fortalezas y corregir muchísimas cosas que hemos venido haciendo y evidentemente es un partido difícil. Justamente eso, ¿qué se espera de ese encuentro? ¿Cómo se analizó el rival al que se enfrentará mañana? Bueno, para iniciar es campeón defensor, ¿verdad? Es un equipo que tiene mucho tiempo trabajando, que está bien trabajado. Evidentemente el rival para nosotros de mañana es sumamente complicado, como ya lo mencioné, que tiene jugadoras muy importantes. Nosotros hemos estado haciéndonos valer, ¿verdad? En todas nuestras fortalezas. La gira en Miami nos funcionó para muchas cosas, para corregir, para trabajar, pero evidentemente para tomar el ritmo que necesitamos. Hoy es en el reconocimiento del estadio donde se jugarán todos los partidos de esta fase. Usted lo conoce, lo conocí en el sorteo. ¿Qué tal el estadio? No, el estadio está bien, que tiene muchísima historia acá. Fue hecho para cricket, evidentemente tiene que tener las adaptaciones para fútbol. Cuando vinimos quizás no estaba marcado y faltaban algunas cositas, pero no me cabe la menor duda que ya va a estar listo. Costa Rica ha podido contra México en otras categorías en la selección mayor. ¿Cómo se encuentra el equipo? ¿Cómo analiza usted a cargo de esta selección sub-17 para mañana? Bueno, yo siento que es una historia diferente. En toda la historia Costa Rica, por ejemplo, en selección mayor ha podido vencer solamente dos veces a México y en los últimos 18 meses. Entonces, como ya lo mencioné, no somos favoritos dentro del papel. Sin embargo, tenemos que ser muy inteligentes. Es un partido de muchísima concentración y que las chicas estén, pues evidentemente, en su día y que podamos contrarrestar todas esas virtudes que tiene el rival. Estando ya a las puertas de iniciar el premundial, con toda la preparación que tuvieron en el campamento de Miami, ¿cambia la percepción de los rivales que se tienen en este grupo? A comparación a Jan, como nos encontramos para iniciar. Sí, la gira nos funcionó muchísimo. Tener a las chicas a tiempo completo es muy importante. El tema del descanso, el tema de la hidratación, el tema de poder entrenar con un poco más de calma, por el tema del estudio de ellas, que a veces había un poquito de contratiempo. El tema de los partidos internacionales es clave para poder tomar ese ritmo. Entonces, claro, claro que tenemos ahora quizás un poco más de tiempo, tranquilidad para analizar, para ver ciertas cosas y ya esperando el día de mañana. Hoy reconocemos, como ya lo mencionamos anteriormente, pero es fundamental, ¿verdad? Para terminar el día de hoy bien, hace muchísimo calor, ¿verdad? Ya el factor climático y los factores externos son los que hemos estado tomando en cuenta, que ya sabíamos y evidentemente, pues, la gira que ha sido un punto alto dentro de toda esta preparación.